Las autoridades informaron el día de ayer que es un problema grave el asunto de las llamadas falsas. Mire, dijeron que durante 2022 se han atendido 62 reportes falsos de amenazas de bomba, de los cuales el 42% ha sido en dependencias gubernamentales, 32% en establecimientos comerciales y 26% en instituciones educativas. Desde luego, esta práctica genera una pérdida en la eficiencia y eficacia de los recursos humanos y materiales que se disponen en atender incidentes reales. Y las autoridades también dan a conocer esta estadística. Del 1 de enero al 31 de octubre de este 2022, se recibieron un total de 646,743 llamadas a los centros de emergencia, al 911, de las cuales el 80% corresponden a llamadas improcedentes. Solamente el 20% correspondió a auxilios reales. Esto es una preocupación ya que lleva mucho tiempo porque, fíjese, de cada 10 llamadas, 8 son falsas y solamente 2 son verdaderas, de cada 10, de cada 100, 80 son falsas, 20 son verdaderas. Aunado a todo esto, hay un uso irresponsable de las líneas de emergencia. Por ello, las autoridades ayer lanzaron una campaña que se llama Con las emergencias no se juega. Participa la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y en coparticipación con la Secretaría de la Defensa Nacional con las emergencias no se juega. La intención es crear conciencia social entre la población de las consecuencias negativas asociadas al mal uso de este servicio. Además, advirtieron que hay sanciones de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien de forma dolosa realice bromas, insultos o amenazas. Ya está en marcha esta campaña, pero ¿qué cree? Más tardaron en darla a conocer que en que recibieran otra llamada falsa. Esto es verdaderamente sorprendente. Ayer mismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que a las 9 de la mañana con 24 minutos recibieron una llamada en donde se reportaba una amenaza de bomba en las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el IEBEM.